Un día especial para tu papá, su cumpleaños, quizás vas a dedicarle el triunfo, ¿no? Sí, de hecho, de hecho, de hecho, él siempre me cuida, está desde el cielo, siempre que entro a la cancha me comiendo a él, siempre que oro, oro por mi familia, por mi compañero de trabajo y hoy es un día especial para mí, ¿no? ¿Va a disfrutar del cielo un triunfo de Alianza este domingo? Sí, Dios quiera que sí, todo el esfuerzo que hago es por él, por la crianza que me dio y por la gracia que me dio mi madre. El domingo empieza una historia para la gente, para la gente aliancista, para el jugador, ya empieza a construir una nueva historia para así lograr el torneo de apertura.